¡Hola gente! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball. Acaban de sacar el tráiler 2 de la nueva película de Dragon Ball Super Super Hero. Vamos a comentarlo aquí, pero primero vamos a enseñaros el tráiler porque me parece algo realmente espectacular y una auténtica pasada poder ver el tráiler con todos vosotros, ¿no? Vamos a analizarlo un poco así por encima. Como siempre, ya sabéis que tenéis en la primera línea de descripción mi canal secundario de novedades de videojuegos. He subido un vídeo muy interesante y el episodio de Super Dragon Ball Heroes. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal y bienvenidos a la nueva película de Dragon Ball Super. Bien gente, el tráiler es cortito, pero me ha... Vamos a verlo, vamos a reaccionar. Me da igual el copyright, me da igual todo. Mirad las escenas con Zungiki, Vichira. Me gusta muchísimo la calidad que tiene la película. No sé por qué, no sé por qué, pero las escenas TGI a mí realmente he descubierto que me vuelven loco y me encantan. Tenemos ahí a Picoro. Picoro-san. Ojo, cuidado, porque tenemos ahí a Picoro-san que puede dar bastante juego. Mirar los combates, mirar a Goku. Ahí como se interpone. Pero esta escena, esta escena es realmente espectacular, gente. Vuelve Gohan-san. Miradlo. Miradlo, porque vuelve Gohan-san. Miradlo, 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 miradlo. ¿Lo veis, no? Espectacular. 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 Espectacular el tráiler. Vamos a cambiar de escena. Espectacular el tráiler pequeñito que han soltado. Cosas a destacar aquí, muy importantes. La primera, Gohan-san parece ser que vuelve a tener protagonismo, el protagonismo que se merece. Eso es algo que a mí personalmente me gusta bastante. La segunda, las escenas con gráficos de Dragon Ball Xenoverse CGI me encantan. Me parecen realmente espectacular y va a dar un toque a la película un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Eso es algo bastante positivo y como fan de Dragon Ball estoy muy entusiasmado de poder ver ese progreso. El nuevo enemigo tal vez me ha hecho, tal vez el nuevo enemigo, replantearme las cosas porque parece muy inocente, pero yo creo que va a dar también bastante juego. Pero yo creo que esta película incluso se centra bastante en Gohan, en recuperar a ese personaje perdido. Que de hecho tenéis un tutorial en el canal sobre cómo en Xenoverse 2 poder ganar, poder crear a tu personaje en base a ese Gohan-san. Pero me parece realmente espectacular lo que hemos visto de este pequeño tráiler. Yo tengo muchas ganas de ver la película, quiero ver vuestros comentarios. Tenía que subir esto hoy al canal, no podía faltar. Y eso sí, espero que vosotros colaboréis con un fuerte like. Hoy sábado probablemente nos vayamos al canal secundario que tenéis en la descripción, a probar juegos de la Xbox, a jugar al Halo Infinite, que lo quiero completar, donde allí voy a realizar una serie de directos que van a ser apasionantes. Y chicos, he alucinado. He alucinado con el mini tráiler, espero que me digáis vosotros a ver qué os parece, pero a mí me ha parecido realmente espectacular y espero poder subir más noticias respecto a esto. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más y nos vemos en el canal, como siempre, con Dragon Ball, con el universo de Dragon Ball y en el canal secundario con novedades de videojuegos. Muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!